Había una vez, en un rincón olvidado de la tierra, un bosque encantado donde la madre naturaleza tejía su magia. Los árboles se mecían al compás del viento, las flores desplegaban su fragancia y los arroyos susurraban melodías ancestrales. En este paraíso verde, los seres vivos coexisten en la armonía, cada uno cumpliendo su papel en el gran poema de la vida. Pero un día, un ser humano, preso de su afán de progreso y olvidando la sabiduría ancestral, irrumpió en el bosque con maquinaria estruendose y voraz. Los árboles temblaron de miedo, las aves huyeron despavoridas y el aire se llenó de tristeza. La madre naturaleza observó con pesar como su amado bosque era desgarrado por la codicia y el descuido del ser humano. Sus lágrimas se convirtieron en lluvia torrencial, sus suspiros en vientos huracanados, pero el ser humano no escuchaba ni veía más allá de su afán desmedido. Con el paso del tiempo, el bosque perdió su esplendor. Los ríos se enturbiaron y la vida silvestre se marchitó. Pero la madre naturaleza, con su infinita paciencia, no abandonó su reino herido. Poco a poco envió señales de esperanza. Un brote verde entre las grietas del concreto, el canto de un pájaro solitario entre los escombros. Con cada amanecer y cada atardecer, recordaba al ser humano la belleza perdurable de su creación. Y así, lentamente, el corazón del ser humano comenzó a abrirse a la magia olvidada. Con cada rayo de sol que acariciaba su rostro y cada brisa que le susurraba al oído, recordaba que él también era parte de la madre naturaleza. Aprendió a escuchar el lamento del bosque herido y a sanar las heridas que él mismo había causado. Reconoció que la armonía con la naturaleza residía a su verdadero bienestar. Y juntos, la madre naturaleza y el ser humano volvieron a tejer un nuevo poema de vida, donde el respeto mutuo y la gratitud eran los protagonistas. ¡Gracias!